Hola amores de mía, me lo costó, ¿cómo estáis Morchis? En el día de hoy te traemos las noticias de hoy Morchis, estoy desconectando mi celular, estaba cargando ¡Ahh Morchis! Ya Morchis, relajado Ven mis posters Morchis, yo me mudo y para donde voy, me llevo mis posters Me dicen el loco de los posters Pero es que yo no puedo dormir sin Esto no es moco, esto es que me eche Big Vaporú Like si tú sabes que es el Big Vaporú Los colombianos sabrán que es el Big Vaporú Si sabes que es el Big Vaporú, por lo menos que tengo dolor de cabeza Estoy estresado Pero no importa Amores de mi vida a mi me lo costó un figurense Morchis Que la top type y la mic, eso pasó ayer Y yo esperé para ver como evolucionaba la cosa Morchis evolucionó bien y malas ¿Para qué fue esa monda Morchis? El mic subió una foto a Instagram Y el top type que le dio like Y me pasaron otra vez un poco el pantallazo Un poco de vaina y yo Morchis Si al mismo, los mismos peris en su época Y supuestamente con toda la, el tramoy y la vaina y el drama Y el ratito se volvieron a seguir Y el ratito que el like Y el ratito que esto, Morchis Yo sigo con mi teoría Para mí que top type y Mike Se dieron cuenta de que su shippeo estaba avanzando estilo New Wolf y Bright Wind Y ellos dijeron No mi amor, aquí esa gente se obsesiona con los shippeos Y después nos entancamos Entonces, ¿quién quita que ellos en su interior Inside Ellos hayan dicho Vamos a acabar el shippeo Acabemos el shippeo Cortémoslo Y ya con el tiempo la gente pues Se olvida de eso Nos quedan los seguidores Y de vez en cuando pues le damos guiño De que si nos llevamos bien Morchis, porque recordemos que estábamos en una época O estábamos en una época Donde se obsesiona tanto con los shippeos Que Morchis Morchis Eso es más malo que bueno Entonces para mí Ellos Y no son las únicas parejas que han aplicado esto A lo largo de 2021 ¿Cuáles no fueron las parejas Morchis? Que amores También se dejaron de hablar Y después al ratito otra vez los veían en fotos y juntos Eso era simplemente cortar Que la gente se le pase la emoción Y después otra vez Porque ellos dos han demostrado como que Tienen ideales de futuras carreras diferentes ¿Me explico? Entonces para qué enfrascarse en ese Ciclo de No salir de shippeo Estilo Mewgul Que es la hora y todavía siguen formándole peo Estilo Brightwing Que es la hora y los pobrecitos no pueden disfrutar su primera serie Que no es bien porque le forman peo Y ayer salieron muchos a hablar Pero de La moto Salieron muchos a hablar Pero es que nos alegra Y hay otros que salieron a hablar negativamente Pero es que ellos no se habían peleado Que es ese hipocresismo Y yo a Morin Morin Métanse un dedo Los haters Métanse un dedo ya Ahí Ya Métanse un dedo La gente emocionándose Hasta yo me emocioné Yo marica Que chévere Entonces si se llevan bien Solo que bueno Quisieron acabar el shippeo Lo que más apunta Para mí Mi opinión personal No sé ustedes Y la gente formando peo Que por qué se hablaban Si ellos se odiaban Y yo bueno mamá Estas viejas en la casa Sabe reacciona No amores No Y los otros Morchis Que íbamos a hablar Morchis De algo polémico Morchis De lo que está pasando Con la chica de Everglow Aquí te la dejo Creo que se llama Juhu Yeri Jihi No me sé el nombre Yo estaneo Everglow Pero no me sé los nombres De todas Porque soy como ese típico seguidor Que sigue el nombre Y al grupo Pero que no se saben Los nombres del grupo Exceptuando los que sí Estaneo de corazón Blackpink Twice Girl Generation Red Velvet BTS Etcétera Los demás Los que sigo así Nada más como que Por encimita Que siempre los estaneo Les dejo su like Etcétera Pues no me les aprendo Los nombres Lo siento Soy así No sé qué más fanáticos Del K-pop Sean así Entonces Morchis Están diciendo Que por qué Ella No hizo reverencia Es que el escándalo Viene De que estaban En un fan meeting En Corea Y todas las chicas Hicieron la reverencia La típica reverencia Donde se Al piso Amores Aquí al piso On the floor Baby On the floor Y entonces Amores Que por qué Ella no hizo reverencia Que eso fue una falta De respeto Pero Morchis Ella es de China En China Si no estoy mal Ella no puede O no tienen esas costumbres Ella hizo un saludo Que es como que en China Significa prosperidad Y buena Y buena vida Y buenos deseos Etcétera O sea Estos saludaron en coreano Y por lo que tengo entendido Esta saluda en chino O una forma china Una vaina así Entonces Muchos salieron a debatir Que eso estaba mal Muchos internautas En Corea La estaban cancelando Salieron internautas Desde China A defenderla Porque como era posible Que era de culturas diferentes Metieron la política Comenzaron a sacar Vainas entre Corea Y China Ahí guardadita Tú sabes que siempre aprovecha Como para sacarse Sus indirectas Entre los países Entonces aquí Es donde viene Mi humilde opinión Espero que no me cancelen Morchis Yo soy de Colombia Aquí en Colombia Tenemos una mezcolanza De religiones Y una mezcolanza De razas Para que me entiendan Yo he ido a iglesias En donde Uno se tiene que persinar Y hay personas Que ni se persinan Porque dicen Yo vine a acompañar A mi pareja A mi mamá A mi tío Y yo no pertenezco A esa religión Y aquí la gente No pone problema ¿Por qué? Porque estamos conscientes De que son culturas diferentes De que son Pensamientos diferentes Y si yo creo en Mahoma ¿Por qué tiene que creer en Mahoma? Si él cree en Allah Un ejemplo Para que me entiendan Entonces por mi parte Un poquito de falta De respeto Y de culturas Porque Bueno Un poquito de falta De Sí, de respeto Por la pelada Porque bueno Sí, ella no hace eso Porque ella no es coreana Sino que ella es china Entonces Ya pero igualmente También ponte a pensar Es que yo saco Todos los temas Aquí en Colombia Pues respetamos Las culturas Y las creencias Y tú en nuestras iglesias Pues no haces La típica Saludo que tenemos aquí Pues no te formamos Porque tú Aquí simplemente se dice Yo no soy católico Yo soy cristiano Y yo no hago este tipo de cosas Porque yo soy cristiano Aquí la gente Ok, no hay problema Ya Aquí hay chinos Aquí hay estadounidenses Y cada quien tiene su vaina Y nadie se mete en la vida De nadie Tenemos eso como respeto Pero también Veamos como es la cultura de allá La cultura de allá Es un poquito delicada La cultura de allá Es si no hace reverencia En nuestro país Entonces nos está faltando El respeto No tiene como que Ese pensamiento Tan libre O tan Evolucionado De que Pienso yo acá Mi opinión De que si no te revelencias Pues igualmente No es nada mal Porque tú Haces parte De otra cultura Y uno respeta Tu cultura Y tus creencias Pero recordemos Con nosotros Y eso se forma O peo Eso lo pusieron Por los periódicos Que la chica Que no que es Una espada Y los coreanos Y que más Odiándola Tres de oritos después La de Verglow Pausando actividades Mochis Pausando actividades Porque no querían Que le siguieron Luchando Hey Y entonces Se fue a A su china A las chinas Se fue otra vez Para que no le formaran En el peo Y entonces La típica O te hago La típica reflexión Si Yo personalmente Pienso que Si tú eres De otra cultura Si tú eres De otra creencia Y tú Tienes diferentes Modos O diferentes Formas En tu cultura En tu religión Etcétera Yo no voy a Respetar eso Y yo entenderé Que tú me acompañes De pronto A X O a cualquier sitio Religioso De mi país Y tú digas Ok Yo te acompaño Hago acto De presencia Pero No hago las cosas De allá Porque yo no Pertenezco a eso Mi sangre Mi religión Mis raíces Son de otra cosa Y yo respeto Mi religión Lo que faltó Para mí Fue falta De respeto Entre ambas partes Porque es como Si yo quisiera Obligar a un cristiano A meterse en el Catolicismo Así Pero directo 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 No Es como si Yo siendo católico Me invitaran A una iglesia cristiana Y pues Haga ciertas cosas Que yo no estoy de acuerdo Con la iglesia cristiana Un ejemplo Pero igualmente Esos temas de debate De política De religión Eso da para hablar Y para hablar Lo que yo les recomiendo Morchi Respeto por ti Y respeto por los demás Ya Si tú eres religioso Si tú eres católico Bien Si la otra es cristiana Bien Si la otra es budista Bien Si la otra es esto Bien Ya Tú respetas Las religiones Y ellos respetan Tus religiones Listo Igualmente recordemos Que son figuras públicas Y Timbre Y entonces Cogen cualquier cosita Para atacar Y recordemos Como son en Corea Que te cancelan Hasta porque Te echan un peón público Así que Esa es mi opinión Los amo Los quiero Y hasta el próximo video I'm back Y Y ¡Gracias!